Un total de 50 viviendas en situación de abandono es lo que actualmente hay en el estado de Nuevo León, informó el delegado estatal del Infonavit, Sergio Certuche Romero. Señaló que esta situación se debe a que los propietarios encuentran dificultades para trasladarse a sus trabajos o los hijos a las escuelas, por lo retirado de donde se encuentran ubicadas sus viviendas. El funcionario estatal aseveró que en los estudios que han realizado la mayoría de esas casas abandonadas se encuentran en los municipios de Juárez, García, Escobedo y Apodoro.